Estoy asumiendo mi traspaso a la profesión de showman, como satisfaciendo una vocación actoral, me subo al escenario y me pongo a actuar, y no hablo de fotografía, hablo de cualquier cosa, leo poesía, lo mismo que me pasó con la fotografía, que me voy hacia la instalación, el objeto, puse una planta, souvenirs que compré en un viaje a México, un retrato clásico y ahí unos libros atados con alambre. Digamos, estoy en un momento que me permito usar la sala de exposición como un taller experimental. Yo creo que Plaza Constitución, por ejemplo, es como un epicentro neurálgico de los cruces culturales de Buenos Aires y de América Latina. Peluquerías dominicanas, chipá paraguayo, bailantas paraguayas, comida boliviana, los trabajadores que van y vienen. La única diferencia que ahora le pusieron el diseño gráfico del amarillo, las ciclovías, todo ese diseño gráfico que finalmente es como una caricatura. ¡Gracias!